Bienvenidos una vez más a la siguiente exploración. El día de hoy nos encontramos en la denominada Casa Blanca, esta mansión la cual es sede de algunas leyendas, que te voy a contar a continuación, desde la aparición de una mujer de blanco en el segundo piso del lugar, hasta un piano que se toca completamente solo. Comenzamos. El día de hoy nos encontramos en la denominada Casa Blanca, una casa la cual tiene una historia bastante particular. Ahorita vamos a iniciar con el recorrido, ya estamos prácticamente a punto de empezar, nos encontramos en la entrada, tenemos el placer de poder ingresar justamente a esta casa y pues vamos a darle. Inmediatamente ingresando dentro de la casa, en donde se encuentran las escaleras para subir hacia el segundo piso del lugar, nos encontramos con un símbolo satánico justamente pintado aquí en la pared, parece ser como una especie de pentagrama y en esta parte una cruz invertida. Vamos a empezar recorriendo las habitaciones, algunas de ellas se encuentran cerradas, pero vamos a ver si podemos tener el acceso para poder ingresar a recorrer prácticamente toda la casa. Cuenta la leyenda que aproximadamente en los años 80 la casa estaba habitada por una mujer, la cual simplemente sin razones decidió irse de la casa, decidió abandonarla, no saben las razones y desde ese tiempo la casa quedó completamente abandonada. Como pueden ver, miren, vamos a ingresar a uno de los baños y prácticamente son baños antiguos de la época de los años 80, si te das cuenta, completamente lleno de azulejos y como les digo, no sabemos por qué realmente decidió abandonar esta casa aquella mujer, prácticamente podría haber estado alguna presencia o algo así que lo estuviera atormentando y es por eso que decidió abandonarla completamente. Lo único que sabemos es que aquella mujer decidió abandonar la casa porque había sufrido por una tragedia familiar. Sí, aparentemente pudo haber sido que perdió algún hijo o su esposo, decidió abandonarla y pues afirman las gentes que pasan por este lugar que ven a la mujer de blanco por las ventanas y también antes había un piano en el segundo piso. Ahorita ya no porque los dueños pues lo quitaron, pero José les puede dejar un clip de hace unos años que él vino donde estaba el antiguo piano. O sea, es bastante ilógico que se escuche el piano de la entrada. Y prácticamente no funcionaba porque si tocabas el piano no se escuchaba nada y los vecinos afirman eso. Vamos a ingresar a la primera habitación de la casa. Es una casa bastante grande, de hecho podría decirse que es una especie de mansión. Por aquí se encuentran algunas cosas. Esta es una cama, una televisión. Es como una, ¿cómo se les llaman a estas? Una cuna, una cuna para bebés. Miren, por aquí hay como una especie de maniquí. Como les digo, la casa es bastante grande. Vamos a tratar de acceder prácticamente a todas las habitaciones. Vamos a subir ahorita al segundo piso que es en donde se cuenta que se ha visto esta mujer varias veces. Así que, compártelo. Mira cómo se ve. Aquí en el segundo piso nos vamos a encontrar con más habitaciones. Como les digo, la casa es bastante grande y como pueden ver, pues está pintada de color blanco. Es por eso que es denominada la Casa Blanca. Vamos a subir hacia el segundo piso que es justamente a través de estas ventanas que se encuentran justamente aquí. Es en donde veían a aquella mujer asomarse los vecinos que viven muy cerca de este lugar. Aquí subiendo las escaleras hacia el segundo piso pueden ver que nos encontramos vitrales en las paredes. Esto una vez más habla acerca de la posibilidad económica que tenía la familia o la mujer que anteriormente habitaba aquí. Es una casa muy grande y vamos a recorrer las demás habitaciones. De hecho, no sé por qué tendría tantas habitaciones. No sé si viviría mucha gente aquí o viviría con su familia. ¿Pudiste abrir ahí? Quiero que vean que nos vamos a ir encontrando con pasillos realmente largos en donde cuentan con varias habitaciones justamente que se comunican entre sí. Ahorita las puertas están completamente cerradas pero ahorita vamos a ver si podemos abrir una de ellas. Miren, ya se encuentra muy deteriorada. La casa, como les digo, ya cuenta con muchos años abandonada aproximadamente en los años 80. Fue cuando se decidió dejar en completo abandono y se ha ido conservando a través de los años contando la leyenda que ya les había platicado. Checa a ver si puedes abrir este puerto. Así ya. ¿Estás allá? Sí. Pero ya está entrado por ahí. Parece ser que la puerta está cerrada pero vamos a tratar de rodear por acá. Como les digo, la casa es muy grande. O sea, el recorrido es bastante largo. Pero bueno, vamos a ver si podemos ingresar también a esta habitación. Miren, por acá les voy a mostrar más baños dentro de la casa. Baños completamente llenos de azulejos. Esto queda demostrar que la casa o la familia, mejor dicho, que vivía aquí pues era una persona adinerada porque todos, todos los baños están completamente llenos de azulejo y muy típicos y muy típicos de los años 80. Mira, por aquí hay algunas plumas negras. Como si hubieran matado ahí a un animal. Aparentemente acabamos de encontrar la habitación la cual era de la hija de esta mujer. Mira, me llama la atención por esta parte, Hugo. No sé si se alcance a ver ahí en la cámara. Mira, como la... Esta parte me imagino que sería como una especie de clóset pero está completamente pintado de negro. Y mira, ven, acércate para que le grabes a la gente que hay ahí manos pintadas en la pared. Y como si hubieran hecho una especie de conteo ahí medio extraño. Como si estuvieran contando algo. Mira, acá hay manos pequeñas. Estas manos de aquí de hecho son de niño. Estas manos de aquí son de niño. Y de hecho la decoración de esta habitación, ahorita vimos que era como una especie de habitación de una niña. Nosotros creemos que la pérdida que tuvo aquella mujer fue de su hija aunque no lo sabemos precisamente. Pero mira, muéstrale por acá a la gente la decoración. Aquí todavía se alcanza a ver la decoración. Como que intentaron después pintarla por arriba de blanco pero se alcanza a ver aquí que aparentemente era una habitación de una niña. Miren gente, esta es la parte detrás de las escaleras como pueden ver ahí los vitrales. Y quiero que vean la magnitud de la casa. Prácticamente todo esto de aquí era como una especie de patio. Todas las habitaciones se encuentran por acá. O sea, en total ¿cuántas habitaciones habrá? Hubo en total unas... 10, 12. Unas 10 o 12 habitaciones, ¿verdad? Miren, aquí esto es como una especie de balcón. No sé si todo esto estaría como con cristal anteriormente. Parece que sí, porque aquí se mira el marco del cristal. Imagínate todo esto lleno de cristal. O sea, ¿cómo se tuvo que haber visto en los años 80? Se tuvo que haber visto impresionante. Años después de que la casa se abandonara, después se utilizó como un salón de eventos en el cual las personas que acudían a los distintos eventos que se realizaban dentro de este lugar también todos se quejaban de que justamente en la segunda planta se aparecía una mujer. Algunos decían que al momento de ir subiendo las escaleras pues se topaban con esta figura de una mujer justamente en el segundo piso. De hecho, de lo antigua que es ya la casa y lo que lleva ya en este tiempo podemos ver que creció un árbol en medio una especie de rama por ahí en medio de uno de los baños. Oye, Hugo, ya van como unos tres o cuatro baños en toda la casa. Sí, van como unos cuatro o cinco. Entonces tendría que haber vivido una familia grande aquí. Sí. Mira, por aquí todavía se conserva ahí algunos de los muebles de la época. De hecho, la casa se encuentra ahorita muy limpia. Tuvimos el privilegio de poder ingresar dentro de la casa. Anteriormente se encontraba en otras condiciones. Ahorita está muy limpia. Más limpia de lo que lo habíamos encontrado una vez que vinimos a explorar justamente la casa. Dibujos de algunos. Mira, esos son dibujos y no creo que esta fue la habitación del hijo. ¿Tú crees que por los colores, no? Por los colores, sí. Esta habitación es de color como azul. Podría ser la habitación de algún niño y la otra habitación que encontramos por allá era la habitación de... Y de hecho el baño es color azul. El baño es color azul. Y el otro baño es color rosa. Eso sí tienes razón. Está medio... Está extraño. Vamos a salir ahorita a uno de los balcones principales de la casa. Prácticamente por aquí hay una calle y todos los que pasan... Miren, por aquí pasan la gente. Esto es lo que se mira en la parte alta de la casa que les mostré ahorita al principio. Y personas que han pasado por esta calle han visto que aquí en estas ventanas aparece pues la mujer de blanco de la cual hemos estado hablando justamente durante todo el video. Y miren, como pueden ver ahí justamente enfrente pues hay un parque de béisbol. De hecho está la casa ubicada en una calle bastante transcurrida. y estas ventanas es donde ven aquella silueta de esa mujer. Voy a entrar ahorita a la habitación en donde anteriormente se encontraba el piano. Bueno, acompáñame. ¿Alguien pondría esto? Yo creo que sí. Mira la moneda que está aquí, ¿viste? Desgraciadamente tuvimos que salir de la Casa Blanca inmediatamente y es que están haciendo algunas remodelaciones para que próximamente la casa pues sea habitada y es por eso que simplemente tuvimos que salir. Pero si les gustó este video no olviden dejar su like, dejar su comentario, suscribirse y activar la campanita y nos vemos en la próxima amigos exploradores.